Ha llegado la hora del control maternal Clotilde Esto es un ultimato, no te miento Se acabó tu mega diva al momento Ella quiere un chico que sepa bailar Que le sepa querer, que le haga gozar Él viene, él va y yo le quiero echar De su casa de su vida es mi control maternal De verdad, dime ya, pequeña coquina El cloro no es eso que se echa a las piscinas Que ella es una diva, tiene exigencias Con voces de lo ego y una mujer con experiencia Que ella no consiente el vodka barato Que ella pida gritos el pate de pato Hermosa, no compres mi mota Ella poca cosa, pero siempre goza De su su carroza, siempre fue una moza Vamos al Mendoza, oza, oza, oza Lo dije, lo cumplí Tengo mil pretendidos y listos para ti Y ahora vas a triunfar, lo vas a gozar Claudia verás como te va a gustar Déjame escoger Con quien quiero yo tender Fregar el suelo y beber Champán caro al amanecer Déjame conquistar Déjale su corazón una vez más Verás que el suelo al cocinar Más que nunca brillará Control maternal Una madre perfecta Que ama y cuida su hogar Que ama y cuida su hogar Que ama y cuida su hogar Esto no es un anuncio laboral Le encanta cambiar de bragas Le encanta cambiar de bragas Le encanta cambiar de bragas En el chino se la regalan Quieres besar su mano, eh Quieres besar su c***, eh Vas a pasar color Tráeme un ventilador Ojo, qué calor, ¿qué hace? Ya llegó, ya llegó el fin Y una manzana de suaros que hizo lo para mí Y ahora vas a triunfar, lo vas a gozar Claudio, verás cómo te va a gustar ¡Me ahogo! Déjame escoger Con quien quiero yo tender Fregar el suelo y beber Champán caro al amanecer Déjame conquistar Déjale su corazón una vez más Verás que el suelo al cocinar Más que nunca brillará ¡Control maternal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.